Carla Estrada, que vivió una historia similar a la de la película. Ella tuvo un trasplante de hígado al cual no pudo sobrevivir. Y fue un poquito antes de filmar esta película que trata de trasplantes. Entonces, esto es para ti, Carla. No te quiera que estés. Te quiero mucho. Y también a mi hija Leonor, a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Y a todos ustedes, gracias. Gracias.